Hola, buenos días. ¿Cómo te llamás? Jonathan Pérez, el peque. ¿Tenés que dar voz? Yo tengo 27. Tengo robo agravado con el luce de arma en dos ocasiones. ¿Qué son los tatuajes? Todo el nombre de mis hermanas. El nombre de mis hermanas y el nombre de mi señora. ¿Dónde te criaste? El partido José de Pá. ¿Cómo fue tu crianza? Que fue dura. La separación de mi viejo con mi vieja. Quedé dolido con mi papá, quedé muy dolido. Un dolor que llevo acá, viste, que no lo puedo superar. ¿Qué no le perdonás? Y dejarla sola a mi vieja, que reniega con los tres chicos que hizo él. Todo el nombre de mis hermanas. ¿Tu mamá desde qué laburaba? Amas de casa, le hacían unas changuitas que otras, los vecinos, ayudaban. ¿Ibas al colegio? Sí. ¿Hasta qué grado? Séptimo grado. ¿Te gustaba ir al colegio? Sí, sí, sí. ¿Qué materia te gustaba? Más matemática. El barrio que tenía no era para mí. Mucho estilo, mucha droga. Mucha droga. ¿Y ahí qué pasó? Empecé ya a drogarme. ¿Qué consumías? Mucha cocaína. ¿A qué edad lo tenías? No, 16 años. Capaz que había algo que me gustaba que tenía alguno. Ya empezaba así, iba, se lo sacaba, veía plata. Me empezó a gustar un poco más. ¿Qué te empezó a gustar? Y la plata, la plata fue así. ¿A qué edad tuviste la primera arma en tus manos? Ya lo hice, soy también. ¿Primer afano entonces qué hiciste? A un local, un kiosquito. Llegué, dame lo que tenía en la caja, graciosa, cigarro. Después muchos peatones, vio en la calle. Después te quitaba la parada. ¿Cómo acababa la gente que está en la parada de colectivo? Lo agarraba, la apuntaba con una faca en el cuello, pasaba todo, iba con mi compañero, lo bolsillaba. Te fuiste. Con un descuido te saqué todo. Con un descuido te saqué todo. Me gusta, me gusta. ¿Por qué le roban tanto a la gente que se espera el colectivo? No están en un local custodiado, no sabés si está custodiado. Está solo. ¿A la cuenta le podés robar a una persona que está en la parada de colectivo? No, no podés llegar a tres, cuatro lucas. ¿Qué le podés sacar un celular? ¿En ese momento te dabas cuenta que lo arruinabas? No, me preocupaba a mí mismo. ¿Solamente por vos? Sí, por mí y por mi compañero que iba al lado. Ah, ¿eran siempre dos? Sí. ¿Cómo elegís la víctima? Con la forma en que se vista. ¿Y yo no me doy cuenta y vos me estás vigilando por ahí? Eso sí. ¿La mayoría de las víctimas qué eran? No, grandes, obreros. ¿Y nunca pensaste decirle estoy cagando la vida a un tipo que esas cuatro lucas son las únicas cuatro lucas del mes? La verdad que en ese momento no. ¿Robás drogado o no? Ahí llegué porque tenía un par de delitos drogados, sí, que las que me dirían. Si vos no colaborás, últimamente te voy a tener que pegar un fierrazo. ¿Pero qué significa que la víctima colabore? ¿Por qué la víctima tiene que colabore? Sí, porque si yo voy y te digo, dame todo, te estoy apuntando con un fierro, ¿no? Te estoy apuntando con un arma. Y vos te querés ser rebelde. ¿Qué tengo que hacer? A que vos me hagané el arma y me matés a mí. ¿Valeaste a alguna víctima? Sí. Le llegué a volar a la gamba a uno. ¿Por qué? No me creabas las cosas, lastimó a mis compañeros, bueno. Bueno, fue. Bueno, fue. La quedó. Estuvo mucha situación ahí. ¿Pero cuánta gente valiaste? Sí. Más o menos tres, cuatro personas. Porque veía que el chabón se me venía encima y me tuve que dar. La verdad lo tuve que lastimar porque si no el chabón se me tiraba encima y capaz anda a salir. Entonces le tuve que dar como si fuera una obligación. Sos vos, soy él. Jonathan siempre tuvo conciencia que delinquir fue su elección. Utilizando al otro como un objeto para obtener lo que él quería. ¿Qué fue lo que hiciste? Miren, entramos a una carnicería. Entró con un 32. Justo a la pareja que iba a salir. Quedate quieto. El carnicero quiere agarrar el cuchillo. Tenía el dedo en el gatillo y era él o era yo. O sea, ¿para vos está justificado matar a alguien que se resiste? No sé si matarlo o darle un tiro. Más que seguro. ¿Para vos está justificado? Sí, sí. Pero la verdad sí. ¿En algún momento te importan las víctimas? Y la verdad que en el sentido ese, de arrepentir no me arrepiento porque ya lo había hecho. ¿No te arrepentís? No. Arrepentimiento nunca. ¿Y qué sentís? La verdad, nada. Yo soy vendedor ambulante también. Vendo media, vendo planta. A mí lo que me gustaba es sacar una sonrisa a la gente. Hola, ¿cómo andas? La mirada es gratis. Te puedo mostrar un parcito de media antes que me digan gracias. Y ahí ya le sacan una sonrisa a la gente. Bueno, la sonrisa a 20 pesos. No uso media. ¿No usas media? No. Y bueno, no sé, no tenía algo para colaborar. Ah, al final mangazo. Sí, de última. ¿Y no extrañás eso? Sí, era una vida, la buena la vida esa, el vendedor. ¿Alguien en la vida te dijo dentro de la familia qué estás haciendo? Sí, mi vieja. Mi vieja y mi señora. ¿Y por qué no parás? Y eso es lo que me estaban diciendo hasta el día de ayer también, mi señora. Vos buscaste esa vida. A vos te gusta vivir ahí adentro. La verdad que no me gusta. Pero bueno, estoy acá porque salió mal. Preso estuve un montón de veces. Robado grabado, con el uso de armas, porque me encuentran el arma y me lo encuentran. ¿Y allanaron tu casa? No, entraron a mi casa sin orden. Justo me dieron en el patio. Ah, te salieron a correr, digamos. ¿Y tu mamá estaba ahí? Mi mamá estaba atrás, estaban mis hijos. Me apuntaron, quédate quieto, viene mi vieja, me dice, entregate, hijo, ya está. No quieras hacer nada porque te van a matar o si no, si no te vas a terminar muerto. Y la miraba a mi vieja y me dolió una banda. Cuando su madre imploró por su vida, él se entregó casi sin dudar. En esos momentos, Jonathan se vio reflejado con su padre cuando ella le rogaba que no nos abandone. Quedé dolido con papá, quedé muy dolido. ¿Qué no le perdonás? Y dejarlo en solo a mi vieja, un dolor que llevo acá, viste, que no lo puedo superar. ¿A quién le pedirías perdón? A mis hijos, por dejarlo solo. Después de la misma. Gracias. De nada.